Hola, bienvenido a este canal. En este canal encontrarás Game Break, Vlogs, Vídeos Vlogs, que es lo mismo, Animaciones de la misma serie y entre más cosas. Y si quieres pasarte por mi otro canal, subo Mixes al diario, creo, por ahí, que estará a aparecer en pantalla de la imagen para que des clic y vayas. No, ahí, ahí. ¿Listo? Ok, y nada. ¡Chau, chau!